Impacto personal. El ingrediente secreto de los líderes. Este es un ingrediente que puede acelerar tu carrera y que pocos lo mencionan. Muchos líderes creen que con solo ser buenos en lo que haces en tu trabajo es suficiente. Pero sin este ingrediente secreto, tu liderazgo puede quedarse a la mitad del camino. Y eso puede llevarte a frustración y al estancamiento profesional. Por eso yo te voy a revelar el día de hoy de qué se trata. Para que aprendas a desarrollar este impacto personal. Con base a mi experiencia te podré compartir cuatro componentes claves con acciones prácticas y ejemplos, cabe mencionar, para que puedas aplicarlo desde hoy para que crezcas en tu organización, en tu negocio, en lo que tú quieras y convertirte y transformarte en este líder con el que todo el mundo quiera trabajar, que inspire confianza y respeto. Y no se diga más. Venga, hablemos de impacto personal. Impactantes, bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Soy Mario Elsner y estoy aquí para ser tu compañero, guía en este viaje que se llama Vida, que en camino en el cual podemos pasar de ser líderes tóxicos, como lo fui yo, a un gerente bueno, pero podemos volvernos un o una líder más fuerte, mucho más efectiva y crecer con un desarrollo profesional importante, como alguien que ha estado ahí en tus zapatos, que sabe que te duele porque lo vivo todos los días, incluso actualmente, sé lo desafiante que puede ser el mundo del liderazgo. Por eso, en este podcast no te voy a dar teoría aburrida, simplemente te voy a compartir experiencias reales, consejos prácticos que realmente funcionan, que me funcionan hoy, que me funcionan a mí todo el tiempo y que con ya mis casi 50, créeme que los practico todos los días, porque no hay fórmulas mágicas para ser un líder increíble. Esa es una realidad. Acá encontrarás ideas y herramientas. Punto. Si estás buscando motivación, no es el lugar adecuado. Esto te va a ayudar a crecer porque juntos podemos hacer la diferencia. Ahora, dejando el rollo atrás, ¿qué es impacto personal? Impacto personal es la habilidad de hacer que tu presencia se sienta y se acuerden de ello. A veces pasamos por desapercibidos porque tenemos miedo de decir algo equivocado, de no decir lo correcto. Pero la verdad es que ese impacto en una sala de juntas no tienes que ser el que más habla o la que más comparte información o la que se lleva con todo el mundo. No, pero sí tienes que tener esta presencia porque eso es lo que distingue a los verdaderos líderes, a los efectivos al menos, es que te hagas sentir y que la gente de cierta manera, no te voy a decir que te admire, pero sí que por lo menos te respete. Hay muchos estudios que hablan que este es el segundo atributo mucho más valorado de los líderes, el de impacto personal, después de la autenticidad. Cabe mencionar que si no eres auténtico y estás queriendo fingir a alguien que no eres, pues sí, impacto personal se puede ver ahí, te puede ayudar, pero la combinación es poderosa. Entonces, no se te olvide que no solo es que seas único y auténtico, sino es que también desarrolles estabilidad, ¿ok? Porque, oye, ¿de qué me sirve ser yo? Que no me vea nadie o que nadie me considere como un líder. Por eso es importante que tengas la receta completa, no te vayas a quedar con una parte. Ahora vamos a platicar de las soluciones para que desarrolles impacto personal, pero antes de eso te voy a contar una historia. Básicamente, me acuerdo de una película que se llamaba Longfellows, no me acuerdo en inglés, en español, cómo se llamaba, pero estaba Robert De Niro y había una serie de actores famosos. Y en esta película me acuerdo muy bien que ellos eran cuatro gángsters o estos mafiosos que querían asumir el rol de protagónico y eran amigos. Y por consiguiente, uno de ellos tenía que ser el líder del equipo, pero habían dos que tenían altas posibilidades. Y me acuerdo muy bien porque en la película mencionan, hay una cena en la cual están en un restaurante, en una cafetería, sentados todos de esta forma. Y uno de ellos dice cómo escogemos al líder, cómo le hacemos. Entonces salen y le dicen a un niño X que pasaba en la calle, toma, llévale esto al líder, al jefe. Entonces el niño entra al restaurante, se para enfrente de ellos, los ve, porque ahora está como sellas, mesas redondas, si lo queremos ver así, y estaban los cuatro. Y él se queda pensando y le entrega el objeto a, en este caso creo que era Robert De Niro, si no me equivoco, y le entrega el artículo. Entonces lo que sucede es que el impacto que generó Robert De Niro en esta situación para el niño lo hizo ver como que él era el líder. Entonces a veces sí es importante que tengas habilidades de líder, pero también es importante que tengas este impacto. Porque si la gente no te ve como líder, y esto quiero descartar y hacer un disclaimer, no se trata de cómo te viste, no se trata de cuánto dinero gastes, no se trata de que tengas un reloj fancy, no se trata de que tengas un coche fancy, nada superficial. Es la imagen que representas y no tiene nada que ver con que si eres guapo o guapa, no tiene nada que ver. Es una imagen, es como esta ahora que tratas de generar en el grupo y en los demás. ¿Cuál es la buena noticia? Que esto no es genético, esto no lo heredas, esto lo puedes incluso aprender, son habilidades como todo. Acuérdense que yo en los superhéroes no creo que Superman exista, y menos como líderes. Pero sí creo que Batman puede ayudar, y que Batman su fortaleza es que tenía un montón de chunches y cositas y habilidades que le ayudaban a ser mejor. Porque es igual de humano que tú y que yo. Al final del día no se trata de ser un extraterrestre o nadie fuera de este mundo, se trata de ser tú, tu mejor versión, ayudar a las personas y eso te va a hacer un mejor líder. Por eso lo que te voy a compartir son cosas que tú puedas controlar para poder mejorar tu impacto social el día de hoy. Entonces, el primer punto es lectura del entorno. Tú como líder tienes que saber leer el terreno. Los que han tenido la oportunidad de leer algún libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, para mí es un libro que leí muchas veces. Y habla que los grandes generales no necesariamente ganan porque sean los más habilidosos. Ganan en una de sus fortalezas es porque saben leer el terreno, el entorno. ¿Qué es y qué hacer? Fíjense que desde el punto de vista de impacto es tener esta habilidad de captar lo que pasa a tu alrededor para actuar de manera efectiva. Y sí, tú a veces llegas a una sala de juntas, lees incluso cómo se sienta la gente, quién es el que tiene la voz cantante. Si tú vas a negociar, puedes ver quién es el que va a tomar la decisión, quién es el que está distraído. Tienes que observar, tienes que fijarte. Yo siempre contaba la historia de que a veces llegaba yo a una reunión con un cliente hace muchos años que yo era muy joven y detrás de él había un cuadro de la América. Entonces, el tipo se ve que era americanista. Para el fijarme del entorno, yo me volvía interesado en lo que le gustaba de fútbol y le preguntaba acerca del partido de la América, etcétera. A mí me valía gorro, yo a la América no le voy, incluso no le voy a ningún equipo de fútbol y por consiguiente me volvía interesado en sus gustos. Eso me daba un impacto en él porque se acordaba que yo era él que le iba a vender, pero que le hablaba de cosas que a él le interesaban. Acá la clave está en que observes, pero lo más importante que entiendas lo que pasa a tu alrededor. Deja que las personas expresen sus opiniones, que hablen, pregunta mucho. Cuando tú estás queriendo controlar el entorno, te fijas, ves quién tiene la computadora, ves quién trae la data, te diriges a ellos, léelo. Incluso tómate un tiempo. Mucha gente empezamos a entrar a las reuniones y queremos ablotear y queremos hacernos notar. Cuando al final, a lo mejor en un principio es observar, es ver que las cosas pasen, ver cómo cada quien agarra un rol, ver cuáles son la dinámica de la junta o de la sesión para que tú puedas tener, en este caso, un impacto de autoridad o que marga la diferencia. De otra forma, va a estar corriendo como pollo sin cabeza en una junta, persiguiendo al que más habla, contestando sin tener ni siquiera idea de quién es la persona que tiene la decisión final en ese grupo. Entonces hay muchos ejemplos. Yo acá te puedo decir uno específicamente. En una reunión, presta atención a la dinámica del equipo y responde adecuadamente a las personas que tengan el control. No dudes en tomar la iniciativa cuando veas una oportunidad. Y esto es muy común. A lo mejor gente que no quiere hablar, pero cuando la persona inteligente habla y tú ya lo leíste así, pregúntale. Y hace poquito contestaba yo en el chat, porque tenemos un chat de líderes de impacto, que por cierto, los invito, que somos varios líderes que compartimos, nos preguntamos, nos ayudamos y me decían hoy conoces esta metodología. Yo le decía, pues la verdad es que no, pero pero qué significa, no? Porque mandaban como un acrónimo y aunque dices, oye, es una pregunta tonta, obvia y a lo mejor todo el mundo ya sabe qué es. Yo no lo sabía y pregunté, oigan, qué significa esta terminología? Y dijo, uy, no sé, pues resulta que a veces las preguntas no se hacen porque nos da miedo que nos vayan a cuestionar y parte de la lectura del entorno es saber y preguntar para tener claridad de lo que estás preguntando, de lo que está sucediendo, pero nos da tanto miedo a veces que no preguntamos. Entonces, eso es algo que me desvié un poquito del tema, pero es importante. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar de este mismo tema en una conferencia típico. No sé si han tenido la oportunidad de hablar en cuenta de mucha gente. A mí me ha tocado y es complicado porque estás viendo a las personas en su cara, pero observa las reacciones del público y ajustas tu mensaje en tiempo real para mantener su interés. Entonces, qué pasa? Que tú estás presentando y te agarras de dos o tres personas anclas. No sé si les ha pasado. De repente hay una persona que está sonriendo, una que está bostezando, etcétera. Entonces a mí ese triángulo que pongo, porque a veces es como un triángulo, me fijo bien en estas reacciones y de ahí voy reaccionando a mi conferencia. Y si es necesario que se me despertaron porque se me están durmiendo, tomo decisión. Y eso es otro ejemplo de algo que estoy leyendo bien el entorno para tomar, hacer un impacto. Y aunque tenga que contar un chiste, aunque me tenga que desviar de la narrativa que yo traía originalmente, por ahí hago este tipo de acciones para que yo capte el interés y genere un impacto. En una negociación también puede ser cuando tú estás en un negociando con alguien, identifica cuáles son las preocupaciones del otro lado. Muchas veces estamos tan ensimismados en quererles ofrecer las características de nuestro producto, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro o quién somos nosotros porque somos los mejores. Dejamos de escuchar y no leemos bien el entorno de cuáles son las preocupaciones de ellos, que es lo único que importa. A veces al querer vender no es lo que tú vendes, es cómo les ayudas a ellos. Y si tú logras entender y leer bien eso en una reunión y las abordas de manera proactiva, vas a terminar ganando y vas a generar un impacto en esas personas. Vas a decir, wow, qué nivel de personaje. Y eso te hace ganar puntos. Punto número dos en este proceso. Yo lo llamo eco de autoridad. ¿Qué es y qué hacer? Bueno, el eco de autoridad es el poder de tus palabras para que resuenen en los demás. Y esto genera un efecto positivo. Y así como lo escuchas, a veces hablamos y decimos las cosas y no nos damos cuenta de lo que genera todo esto. Cuando tú reconoces que todo lo que dices importa, importa mucho, vas a estar un poco más consciente de cómo tus palabras son percibidas. Si tú te comportas mal, si a veces yo soy muy pelado, en redes no insulto, pero a veces se me van las peladeces y eso no es bien visto. Y o al final del día, si te expresas mal de las personas, es igual. Como tú dices las cosas o como te expresas, es como ellos te van a ver. Imagínate que estás en un ejemplo. Y acá te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres el líder o estás querido o eres percibido como un líder en una junta y te la pasas hablando mal de otros. Oye, ¿qué impacto vas a generar en la audiencia? Pues malo, porque el eco de tus palabras es hacer resonar en tu contra. Ahora, cuando haces las cosas y no piensas las consecuencias de lo que dices, te impacta para bien y para mal. En este caso, para mal. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando estés dando, por ejemplo, retroalimentación a alguien de tu equipo o colaborador o paro, lo que tú quieras, asegúrate de que sea constructiva y clara. Oye, si te la pasas atacando, diciendo todo lo malo, todo lo que dices genera impacto en las personas. Tus palabras realmente deberían inspirar y guiar. Ojo, y no estoy diciendo que digas lo que las personas quieren escuchar. No, estoy diciendo que cuides la forma. Yo, que soy un líder incómodo, que durante mucho tiempo decía es que la gente no quiere escuchar porque yo tengo la verdad absoluta y que yo voy a incomodarlos y voy a decir. Y toda mi naturaleza estaba bien. O sea, yo estaba diciendo lo que nadie quería decir y era correcto. ¿Cuál era el problema? Que yo no estaba consciente del eco de mis palabras y cómo las decía. Porque mis palabras, aunque decían el mensaje correcto, la forma no era la correcta. Entonces yo no construía, destruía o agredía y eso no sirve. Tus palabras deben inspirar y guiar, no desmotivar. Es muy importante que tengamos eso claro. Ahora, vámonos a lo escrito. Si tú escribes un correo importante, tienes que elegir las palabras cuidadosamente de cómo lo vas a decir. Porque a veces en los correos somos súper agresivos, puntuales. Claro, no nos vamos a la exageración y puede ser que sí. O sea, de las letras mayúsculas y que me estás gritando. Yo creo que eso es una exageración. Pero sí creo que la manera como uno redacta las palabras y cómo lo dices, sí influye en el tono de la respuesta y de la conversación. Por eso es importante que cuidemos hasta cómo escribimos las cosas. Ahora, en una presentación, ¿cómo esto afecta? Bueno, aquí para mí, y lo hago mucho con ustedes, es una presentación con anécdotas, cuento ejemplos concretos, hago analogías. Y eso ayuda porque este eco que genera, genera que la gente no se le olvide el mensaje para que los puntos claves resuenen con la audiencia y conecten. Si tú logras hacer eso, vas a tener mucho más punch. Así que solo estás presentando gráficas, números y datos y porcentuales. Qué aburrido. Eso no está siendo eco de tus palabras. Y en este caso es una presentación aburridísima de una negociación o lo que tú quieras hacer. Por eso es importante que aprendas el poder del eco de tus palabras. Punto número tres, escudo del equipo. ¿Qué es y qué hacer? Bueno, el escudo del equipo es esta habilidad de proteger y apoyar a tu equipo, asegurando que en todo momento difícil ellos estén bien. Eso genera mucho impacto. ¿Por qué? Porque proyecta seguridad y protección a tu equipo, que muchas veces ellos no lo sienten. Porque si tú eres un jefe que todo el tiempo esté buscado culpables, reprochando, reclamando, exigiendo, y tú no les das confianza, no les das seguridad, eso no va a generar un buen impacto en tu equipo. La gente tiene que saber que sí, por ejemplo, en mi caso puedo ser exigente. Claro, los reto mucho, pero saben que les cuido la espalda. Saben que me muero en la línea y que no va a pasarles nada porque si en todo caso alguien les tiene que decir las cosas, soy yo. Pero nadie más yo, nadie más va a venir a quererles increpar o hacerles sentir menos. No, al final el día es parte de un equipo de que nos cuidamos las espaldas entre nosotros. Y eso es una camaradería, porque no es familia, es camaradería, es colaboración, etcétera. Juntos podemos hacer cualquier cosa y peor si viene alguien de la competencia o de externo. Ahí es cuando nos unimos más. Por eso es importante que los líderes sean los primeros que asuman los riesgos, que digan yo voy a hablar de este punto. Lo voy a decir, a lo mejor hay batallas que vamos a pelear que no vamos a ganar, pero el equipo tiene que saber que tú eres el que va a dar el pecho, que no necesariamente aunque no tengan la respuesta, pero tú vas a ser el primero en encarar los problemas. Si logras eso, ellos van a saber que tú eres un escudo para el equipo y es muy importante. En situaciones difíciles, este es un ejemplo, ser el primero en ofrecer apoyo y soluciones. Cuando tú empiezas a abrir esta conversación y empiezas a tirar ideas, tu equipo va a saber y se va a sentir seguro de que el primero que está tirando ideas locas eres tú, que los proteges y que se vale decir ideas locas. Incluso cuando cometes un error, el que el líder acepte que cometió un error permites que los demás también lo hagan. De otra forma, si tú nunca aceptas nada, ¿cómo vas a pedir que ellos acepten su responsabilidad? No va a suceder. Por eso tú tienes que ser el primero que los protege ayudándolos y los guías. Y así te puedo decir otro ejemplo. Por ejemplo, en una situación de crisis, tú que hace muchos no, no, no decimos nada, secretismo. No, no es así. Comunica con transparencia y mantén la calma para que tu equipo se sienta seguro. Que estamos pasando una situación difícil y seguro. Que está, háblale siempre con la verdad. Nunca mientas. Como digo, a mí, yo acepto los errores, no acepto las mentiras. Pero de eso, a que caigas en pánico, a que tú digas, uy, vamos a, primero, ¿quién vamos a ejecutar? No, es primero yo, yo los defiendo, yo acá con calma, yo acá estoy en control. Y ese es el mensaje, esto es ser el escudo de tu equipo. Y mucha gente no lo entiende, ¿ok? Porque buscamos responsabilizar a otros de las crisis o empezamos a llorar. Eso de victimizarse no sirve para nada cuando quieres ser un buen líder. También otro ejemplo que te puedo compartir es que ofreces tu apoyo a nivel personal a un miembro de tu equipo que le esté pasando mal. Hace poquito yo le daba retroalimentación a una amiga o una compañera de trabajo y le decía, antes de empezar, le dije, oye, está todo bien en casa. Cualquier cosa que necesites, sabes que me lo puedes hacer saber. Eso es una manera de decir, oye, estoy para ti, lo que necesites. Ojo, no te lo voy a solucionar, pero quiero que sepas que soy empático. Cuando ellos o ellas están pasando por dificultades que tú les demuestres que tienen tu apoyo, es muy importante. A lo mejor no los vas a sacar del problema, pero que sepan que estás a veces es lo suficiente porque estás mostrando que te importa realmente su bienestar. Ok, punto número cuatro, vuélvete una voz del cambio y esto es parte de lo que yo decía hace rato. Qué es y qué hacer. La verdad es que al final del día es esta valentía de cuestionar las cosas que yo le digo líder incómodo y que promueves muchas cosas o retos por hacer las preguntas que nadie quiere hacer. Estas preguntas incisivas cuestionando la forma porque todo el mundo quiere hacer lo que siempre ha hecho y eso no te construye. Cuando tú haces las preguntas incómodas, eso es lo que te genera un cambio. Esto demuestra también tu deseo de mejorar la situación que están viviendo y tu apertura a nuevas ideas. Te voy a dar un ejemplo. Si estás en una discusión, plantea preguntas que otros puedan estar evitando. Oigan, no creen que esto es lo que está incomodando esas preguntas que nadie quiere hacer, incluso para uno mismo, porque eso construirá confianza y respeto entre los compañeros. Al final todo puede ser miel sobre hojuelas, pero si no deciden encarar las verdades incómodas, que como siempre he dicho, la verdad siempre es incómoda, no van a avanzar. Si tú eres el que se atreve cuidando las formas, vas a generar impacto en tu equipo. Otro es otro ejemplo. A ver, en una reunión de estrategia, no estamos divagando, fumándonos y viendo todo cómo vamos a alcanzar la luna. Si tú sugieres nuevas ideas y soluciones, incluso si son diferentes a las propuestas tradicionales, vas a generar un impacto y vas a hacer. Ojo, y eso me lo digo mucho cuando me dicen es que es imposible. Ahí es cuando tú dices imposible o no hemos visto este ángulo en esa tenor. En esa forma puedes generar un impacto en el equipo. Tú vas a decir y por qué no lo habíamos visto antes? Pero en lugar de cuestionar, en lugar de decirle oye, por qué no, no me digas que no se puede. Dime cómo ser o fomenta a cuestionar, hacer las preguntas. Esta manera de hacer las preguntas adecuadas es una fortaleza de un líder. Por ahí voy a estar subiendo un ebook en mi página elsner.com.mx. Si no me equivoco, en los próximos días en el cual está un manualito para que tú puedas hacer preguntas interesantes como líder. Y bueno, te puedo dar otro ejemplo, no cuando fomentas esta cultura de retroalimentación, porque acá es mucho el tema de retro. Todos se sientan incómodos diciendo y cuestionando, porque si nadie se siente cómodo hablando, tenemos un problema. Es importante que lo hagamos. Por eso el impacto personal es la clave, porque genera un mejor entorno que, como bien sabes, como líder de impacto, es para mí la filosofía más importante. Es trabaja con las personas para que las personas generen un entorno mejor y por consiguiente tengamos resultados. Así que si tú eres un gerente que está queriendo crecer y ser mejor, te invito a que agarres esta habilidad que se llama impacto personal. Generes un cambio para que te vuelvas un impactante, para que hagas la diferencia en tu equipo. El impacto personal es más que solo tener presencia. Es una combinación entre habilidades y actitudes que te permitan destacar y acelerar en tu carrera. Si tú aplicas estos cuatro puntos que yo te compartí, son estrategias claves que te pueden llevar a desarrollar este impacto personal y que te haga un poco más memorable y efectivo en cualquier entorno, compañía, situación, incluso hasta en los Boy Scouts. La verdad es que he visto muchísimos líderes talentosos que pierden oportunidades porque no desarrollan su presencia ejecutiva o su impacto personal. No permitas que esto te pase. Aprende a proyectar esta cualidad y verás cómo tu liderazgo y tu carrera avanzan significativamente. Por eso te invito a que agarres uno de estos cuatro puntos que te compartí y lo lleves a la práctica para que veas cómo te va. Seguro van a decir qué le pasó a este o a esta. Seguro está escuchando a Mario Elzner en su podcast Liderazgo de Impacto. Pero bueno, con eso me despido. Gracias por haber invertido tu tiempo en tu crecimiento y desarrollo personal. Si crees que me lo gané, regálame cinco estrellitas en el podcast, en Spotify o en cualquier plataforma. Dale like o comparte el video y el podcast con tus amistades que estén en este rollo de desarrollo personal, profesional para ser mejores líderes, personas, hombres de negocios y mujeres de negocios. Que sigamos creciendo. Ahí te la dejo y nos vemos para el siguiente episodio. Y por cierto, también nos vemos en la cima.